Resulta curioso que teniendo a mano una explicación para cerrar el círculo con el tema John Kelly Martínez, Esmeralda Richies, se sigue insistiendo en lo más improbable. Y digo esto porque tengo que volver a recordar que hay un informe del Inasif que dice que la parte íntima de John Kelly Martínez, en términos de, digamos, de heridas que sean equivalentes a la presumible actividad íntima intensa que supuestamente produjo laceraciones internas en el cuerpo de Esmeralda. Pero, sin embargo, lo que se describe ahí, según ese estudio, ese informe, es que ese día él no hizo nada. Y es increíble que la opinión pública haya pasado eso por alto, a pesar de que está en un reportaje de Nuria Piera, a pesar de que se mencionó y nadie ha podido decir, wow, pero explica, explíquenme por qué esta incongruencia, explíquenme cómo es que si me están diciendo que hay un asunto que se produjo con esto y que entonces el objeto mediante el cual se ejecutó aquello es un miembro viril masculino, pues resulta que el miembro viril en cuestión, o el que se presupone es, no tiene ninguna tipificación anatómica, menos aún para una actividad violenta. Eso lo desarma todo. Sin embargo, hay una hipótesis o un planteamiento que salva esa duda, o más bien que explica eso y que cierra el tema. Y es lo que se dijo al inicio. La primera versión que utilizó incluso la familia para explicar el fenómeno, que era la versión de las pastillas con el tema de la irrupción de la vida. Pero claro, usted dirá, bueno, Neudis, si nos vamos a acoger a eso, pues ya tú vas a tener que decirnos o explicarnos porque lo que se ve es que fue ese el primer encuentro. Y yo diría, ¿no? ¿Cuántas relaciones furtivas no hay en República Dominicana a todos los niveles? Adolescentes con adolescentes, adultos con menores, parejas, infidelidades, etcétera, e incluso gente de poder. O sea, relaciones paralelas de las cuales muy poca gente no, o sea, muy poca gente tiene noción, muy poca gente sabe que eso se está dando. En síntesis, eso que nos quieren vender como lo menos común para descalificar la realidad de la primera hipótesis convertida en teoría y de teoría en tesis es lo más común. O sea, el hecho de que dos personas tengan un consentimiento íntimo sin que el resto del mundo lo sepa, incluso hoy en día, es posible. Es posible, amén del celular, amén de las redes sociales, en fin. Entonces, si nos quedamos con el tema inicial de la irrupción de una vida que ella llevaba dentro, pues ya podemos pasar a comprender lo otro. ¿Y qué es lo otro? Bueno, el hecho de que había una criatura, este muchacho tenía interés en que eso no se diera sí o sí, entre otras cosas porque él ya tenía una familia. Irónicamente, el asunto no solo terminó sabiéndolo su esposa, sino todo el país e incluso a nivel internacional, porque el caso trascendió. Pero las pastillas, el exceso de las mismas, explica lo que le ocurrió a ella. Lo que le ocurrió. Y si hubo esa noche, digamos, una actividad íntima, transcurrió en el plano de lo normal. Y por eso él no presenta laceración allí, porque fue una actividad normal que no lo comprometió físicamente. Ven ustedes cómo las cosas comienzan a fluir. Aquí el único problema que hay para terminar de entender el misterio es que descartamos la hipótesis aquella de que ella fue sacada de ahí básicamente para culminar un proceso que ya se venía gestando. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Ahora, todo esto viene a cuenta de que ha surgido un nuevo audio. Un nuevo audio que no solo se va a la primera hipótesis, sino que aporta cosas que no habíamos escuchado. Y ese audio yo lo voy a compartir con ustedes ahora. Lo voy a compartir, ustedes lo van a escuchar. Es de una persona cercana a Esmeralda, en la cajita de comentarios, dejarán sus opiniones, su reflexión al respecto. Yo recuerdo, hay una anécdota histórica que puede quedar bien para que usted comprenda lo que planteo. Cuando se dio el tema aquel de la teoría especial de la relatividad, entre otras cosas, lo que ayudó a Einstein a comprender el fenómeno, fue el tema. Ahí está Telana jugando, señores. Cuando hago así siempre que la veo correteando. Pero bueno, fue el tema de rechazar la existencia del éter. Porque en experimentos científicos pasados, la relatividad no cuajaba, sobre todo en el caso de Julius Poincare, porque ellos siempre introducían la variable del éter. Y Einstein lo único que hizo para dar el gran paso adelante fue decir, el éter no existe. Pero Einstein llegó a esa conclusión porque él pudo ver que el éter era un obstáculo en las ecuaciones. Cuando lo sacaba, todo cuajaba, todo quedaba bien. Dijo, ok, el problema aquí es que el éter no existe. Y le dio una patada al éter. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es algo similar. Introducir la hipótesis inicial de las pastillas y la irrupción de la vida y todo comenzará a hacer sentido. Pero vamos a escuchar el audio. Yo los dejo con este audio. Ustedes escuchen y saquen entonces también sus conclusiones. Que a veces muchas cosas, como el caso Esmeralda, las bendiciones, mis amores. Efectivamente, no digo hablar del caso. Pero resulta que a veces uno se siente como con una impotencia de muchas cosas, como el caso Esmeralda. Yo no quiero saber por qué no dicen que la amiga que está supuestamente detenida es su prima. ¿Por qué no dicen que Cabo Ávila, quien fue que la llevó, esto es la funeraria de Ávila, quien fue que la llevó a Santo Domingo a hacerse la autosia, a que le haga la autosia, es familiar del imputado? ¿Por qué no dicen que el presidente de Inasí también es familiar del imputado? Dan 30.000 versiones, el cual la mayoría son erróneas, porque ella sí está embarazada. Claro, ella sí está embarazada. Y la prima estaba con el primo. Quieren tapar el sol con un dedo, a donde las cosas se van un poco más allá, porque a los padres lo tienen en una tómbola, queriendo culpar cosas que no son así como la quieren pintar. Porque yo aprendí la historia, pero nunca hablo del sangrado del útero. Nunca habló de que él después que le dio las cinco pastillas en la bebida, le metió cinco más y luego le metió la mano, tuvo relaciones con ella, luego le metió la mano para desgarrarle el útero. Eso no lo dijeron en la prueba de Inasí, de Forense. Eso no lo dijeron. No lo dijeron. Y es una pena que que le hayan hecho un año y lo que están pensando, porque detrás de él hay familiares poderosos que están en el gobierno, en nuestro maravilloso gobierno, son funcionarios. Y lo que quieren es venir y decir que le echaron un año de coerción, o qué sé yo, tantos meses, para luego sacarlo del país. Ustedes no vieron que el primero fue a Santo Domingo antes de entregarse. Y hizo un video muy calmado, porque él sabe que las cosas van a salir bien, van a salir como ellos lo tienen planeado. Y que este es un caso más que se va a quedar así. A la verdad es que me da pena, me da pena la ley de este país y cómo manejan las cosas. Porque aquí el que tiene un familiar funcionario, el que tiene este funcionario, puede hacer lo que sea, y sale bien librado. Bien librado salen, porque dan 30.000 versiones y ninguna son como ya la están dando. Entonces quieren venir a formar una tómbola donde quieren venir a culpar a los familiares también de eso. Entonces ella fue bruscamente violada. Después que él le introdujo las pastillas, le introdujo aquello, para no mencionar el nombre, y luego le introdujo la mano. Entonces ustedes me van a decir a mí que el nazi va a dar pruebas como ellos les den la gana. ¿Por qué? Porque quien la llevó a hacerse, a hacerle lactosa, es familia del imputado. Díganme ustedes, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos van a decir? ¿Van a decir que le metió la mano? ¿Van a decir que le introdujo un objeto? ¿No lo van a decir? ¿Van a querer tapar el sol con un dedo para que le den la pena mínima y salga libre? Hay que ver. Dona Esmeralda tenía dos meses de embarazo, donde las pruebas de embarazo están. Y en la docto se no habla de un embarazo. Porque saben que el arbolto aquí es ilegal y le van a montar más cargo. Lo que están tratando es de disminuir los cargos. Y la amiga, una de las amigas, no es amiga, es prima de Esmeralda, que fue la que la dejó sola. Cuando se habla de la amiga, se habla de una prima, no de una amiga. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño, tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!